Música No puedo creer que esta vez sea en serio y te marches de mi lado porque no te seguiré Música No lo seas tan cruel que no ves que si te marchas contigo se va mi vida y te llevas mi felicidad Música Te pido perdón, tontamente he sido un ciego no he sabido lo que tengo hasta hoy me hiciste ver Música Que tu eres mi todo, que te quiero tanto, que de veras te amo Música Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Como tú quisieras Te daría mis besos, te daría las rosas y el anillo aquel que tanto me pedías Música Si te quedaras, ya no habría mas noches en las que durmieras otra vez sin mi Música Por Dios no te vayas, ahora si te juro si tu te quedas me haré feliz Música 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 Si te quedaras, si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Música Te daría mis besos, te daría las rosas y el anillo aquel que tanto me pedías Música Si te quedaras, si te quedaras, ya no habría mas noches en las que durmieras otra vez sin mi Música Por Dios no te vayas, por Dios no te vayas, ahora si te juro si tu te quedas te haré feliz Música Si te quedaras, si te quedaras, si te quedaras Música 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 Música